¡Esperá! Antes de que arranque este video, tengo algo para contarte que cuando te lo cuente, se te van a caer las dos bolas. Far en la mano va a ser un show en vivo. Vas a participar por ganarte un pasaje, un viaje y una entrada para la Copa América solamente comprando tu entrada. El show que vas a venir a ver seguramente sea olvidable, seguramente sea medio pelón, porque no hay nada particularmente preparado para ese día. Pero te esperamos, quizás te ganás el viaje. Y si no, conociste a tus ídoles. Este 25 de abril, Far en la mano vuelve al Teatro Vórteris y se convierte en... ¡Para en la mano de América! Luquitas, Germán, Alfred y Robert te esperan con un show sorpresa que no te podés perder. Pero eso no es todo. Vas a participar por la chance de ir a ver a la selección en Miami por la Copa. ¡Imperdible! Jueves 25 de abril, Teatro Vórteris. Conseguí tus entradas a través de All Access. Un programa, ¿te acordás de lo de Real? ¡Uh, Real! Con Marcela Tauro. Que arrancó de la nadie. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasa, chicos? No nos habís. Estaba recaliente ese día, con razones. Sí, estaba emocadísimo. La escena era tremenda. Sí. Oye, televisión. ¡Vale! ¡Vale! Yo veía intrusos todos los días de mi vida. Yo también. Sí, sí, yo también. Todos los días de mi vida veía intrusos. Eh, laburo poco. Si alguna vez siempre... Era lindo en verano, cuando había obra de traje. Era buenísimo, es verdad. Me acuerdo de Seba Varela, siempre dice que Sergio Compani era el sexto hombre de intrusos. Sí, claro. La definitiva. ¿Te acordás de Sergio Compani? Sí, por supuesto. Usaba trajes amarillos, Sergio. Sí, que estaba cuando faltaba. Era Real, Ventura, Tauro, Polino. Sí. Y había más, estaba Cora, Corita. Corita, Barbieri, pero después. Y me falta, creo que Rinaldi, creo. No, no, después también. Había un quinteto que es un quinteto histórico. El histórico. Es real. ¿Marcelita Coronel lo dijiste? Marcelita Coronel. Mariela Canaza, Tauro, Coronel. Canosas previas, eh. Ventura y Polino. Y Polino. Y el sexto hombre, el Ginóbili de intrusos era Sergio Compani. ¿Mejor panelista de la historia de intrusos? Para mí, Marcela Tauro. No cuenta, Luis Ventura, no cuenta. Marcela Tauro. Marcela Tauro, coincido. Marcelita Tauro. Yo creo que Polino. Polino era bueno. Polino siempre rinde. Es un jugador siempre bien. Explotó con Tineri. Marcela Tauro era aura ahí. Aura total. Marcela. Sostenía a Egos también. Sí, sí, sí. ¿Camilo García? Camilo, pero estuvo bien, eh. Basta, Camilo. ¿De qué lado está? ¿De lo bueno o de los hijos de puta? Bueno, a mí me gusta la música de Shakira. Es una mierda la música de Shakira. Es una mierda. ¿Piñeiro estaba ahí también? Luisito Piñeiro. No, Gonzalo no era. Luisito Piñeiro. Luisito. Era vecino mío. No, Luisito Piñeiro, gran notero, eh. Muy cálido. Teníamos la cochera móvil con Luisito. Mirá. ¿Cómo? Teníamos una cochera móvil. Ah, Gómez Rinaldi es mi favorito. Gómez Rinaldi es el favorito de Ceba Varela. De Ceba Varela, sí, sí. Gómez Rinaldi también, gran usuario de botines, de fútbol para la vida cotidiana. Exacto. Sí. Él tiene muchas fotos como tiene. Ahí va, mirá, de repente, de repente. Luisito. Es increíble. ¿Luisito Piñeiro? Sí. Son de Fórmula 1. Escuchá, yo era, era, insólitamente, eh. Erró siempre con esta foto. Es que verá que son de piloto, son de piloto. Sí, de Fórmula 1. Yo era, tenía, compartía cochera móvil con Luisito Piñeiro y era vecino de Carlos Monti. Mirá. Mucho gusto. Con Carlitos Monti también, eh. Carlitos Monti. Con Susana Arrocazalvo. Muy bueno. El trencito. Yo ya siempre. Carlitos Monti me hace acordar a... Carlitos Monti. No, señor. Sí, señor. No, señor. Pero Carlitos Monti era... ¿Qué es eso? ¿Le acordás? Lo de Lucho Avilés. Jorgito Porcel Jr. contra... Ah, sí. En un momento le dice... No, señor, dice Jorgito Porcel Jr. No, señor. Sí, señor. No, señor. No. Son tres putas... Pará. Sí, sacá, sacá. O sea, a mí me traen a discutir a dos, tres mujeres. Y no, ¿por qué no me ponen un macho? ¿Y yo qué soy? Le decía. ¿Y yo qué soy? ¿Por qué no me ponen un macho? Por una cuestión de caballerosidad. ¿Qué pasó? El programa de Viviana Canosa, que ella se sentaba medio de costado. ¿Los profesionales de siempre? Ese era buenísimo. ¿Quién estaba ahí? Y ahí tenías a Payares, a Camilo, a Lucic, a Garo, a... Era una especie de renegados de intrusos. Catumbla. Sí, sí, Camilo. Inaugurado por ella y tenías a Camilo. Ella muy colorada. Sí. Muy pálida. Muy pálida. Después viene otra versión de ella. De Brito incluso, Ángel. De Brito. Ángel que hoy hereda el puesto número uno de eso. Sí, sin lugar. Para mí sí. De respeto. Les pego un baile a todos. Hoy Ángel es el uno. Sí, sí, hoy es el uno. Hoy es el uno. No, el uno para mí es Ángel. No, no, hoy es Ángel. No, hoy es el Real. Ah, sí. Claro, claro, claro. Ángel es el... En el ranking FIFA de Chimenteros es el uno. Sí, sí. Está bien, pero si tenemos que decir... Si tenemos que decir... Nuestro Di Stefano fue Lucho Avilés. Así dicen. Así dicen. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo sí lo vi. Vos sí lo vi. Indiscreciones. Sí, yo lo vi a... Perdón. Indiscreciones que tenía el telechimento. ¿Te hablás? Si yo lo vi a... ¿No fue Mauro Vial el uno? Si yo lo vi a... No, no, lavate la boca. Si yo lo vi a Real ser el Messi del 2006 con Lucho Avilés. Claro. Pará. Entonces, ¿cómo es? Di Stefano... Di Stefano o Lucho Avilés. Abrió caminos. Maradona... Real es Maradona. Sí, sí. Y hoy... Y hoy Ángel de Brito... Sí, sí. Sí, está bien, ¿eh? ¿Recuerdas el video que Lucho Avilés le dice a uno de sus paletas? Estás... ¿Vos sos un pobre pelotudo y ahora te callás? No. Ay, boludo. Es genial. Lucas tiene que acordar. ¿Quién era el panelista? Lo que estás diciendo es una boludez y vos sos un pobre pelotudo y ahora te callás. Injuria propagandum. Lo que estás haciendo es injuria propagandis. Sos un pobre pelotudo y ahora te callás. Es una masa de agresivo. Polino Riquelme. Para mí a Marcellino nunca le dio para ponerse un equipo adelante. ¡No! Otra corriente. Otra corriente. Un Beto más. Sí, un Beto más. Acompañaba muy bien. Sí, sí. Otra corriente. No llegó. Un garrafa salida. No, un basco, un basquito. Andaba muy bien en un equipo que andaba. La gente dice, Ventura, cubre el TC, muchachos. Es verdad, ¿eh? No, loco, nos estamos garfando a un referente absoluto. Ventura. 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 Bueno, ¿quién es? Ventura entraría en el lugar de Batistuta, poné. Batistuta, Kempes. Pará, si Diego fue Real, ¿quién tuvo el mejor ladero de Diego? ¿Quién fue? Canigia. Canigia. El Cani. No sé, ¿eh? O Burro. Para mí es Caniche. Bueno, uno de esos dos para mí es un tipo reconocido. En un momento se pelearon. Bueno, muy Diego también pelearse. Claro que sí. Sí, claro que sí. Y Jorge también muy de pelearse. Jorgito, sí. Jorge, sí. Bueno, Jorge igual ahora está como en su Inter Miami, ¿o no? Sí, está en su Inter... Exactamente, boludo. Sí, sí, sí. Él está tranquilísimo, tranquilísimo. Buena lojísito, hijo. Argenzuela es el Inter Miami real. Sí, Inter Miami, retirado ahí. Juega tranquilo, sin presión. Nadie lo jode. Sin presión, sin presión. Pero sigue marcando. Un animal carnívoro vegetariano. Pero sigue marcando cada tanto algo. Cada tanto parece... De hecho, el año pasado tiene un programa que yo lo repaso cada tanto, que es el de Juan Napoli, que sale al aire un chabón y... No, pero pará, pará, porque estamos confundiendo, estamos confundiendo. Porque Jorge es Diego. ¿Sí? Bueno, está bien, sí, sí. Diego no tiene un final así. Es su boca de... Sí, tiene un Sevilla ese. ¿Cómo se llama el que se llama por teléfono, por la hija de Fran Delgado? ¿Eh? Gabito, Gabito. Gabito. ¿Qué haces, Gabito? Sos un hijo de mil putas, Gabito. ¿Qué haces, Gabito? Mirá, Jorge, yo lo que te quiero decir es que lo que están usando... Lo que están usando ustedes hoy con mi imagen a mí me pone muy mal. Pero vos sos un hijo de mil putas, Gabito. Vos tenés que llamar para pedir perdón, Gabito. ¿Pero qué es esto? Vale, Luca, está durmiendo, Luca. ¡Vale, Luca! No metiste una, Luca. ¿Qué metiste, Nuki? Hay un Gabito y tres puntos suspensivos. Gabito, vos sos un hijo de mil putas, Gabito. No, pero ya cuando lo presenta es... ¿Qué haces, Gabito? Sí, ¿qué haces, Gabito? ¿Qué haces, Gabito? Pasaje de humor muy bueno de Real en esa época de intrusos. Humor, directamente. Y cuando miraba cámara y se enojaba con alguien. Para mí es el de 1 a 3, él con estos que vimos antes. Polino, Coronel, Canosa. Canosa tal vez ya no. No, él tenía un poderosísimo monólogo a cámara. Sí. Y se consagra el día que lo amenaza de muerte a Ricardo Ford. Yo te pego, tres. Es el gol de Diego a los ingleses de Real. Gesticulando, diciendo, vos no sabés lo lo que estoy. No, hay frases. No te imaginas lo lo que estoy. No hay frases. Ahí ya había agarrado mucho poder. Sí, ahí ya estaba poderoso. Poderoso. Hay que extirpar a Ricardo Ford. ¿Qué año era, boludo? Porque yo lo escuché durante mucho tiempo, a Jorge lo escuché a la mañana. Sí, en la radio. En la red, 9 a 12. No, bueno, ese era el momento de radio. De hecho, escuché la última entrevista a Nisman en vivo, la escuché con Jorge. Ese era el momento de Jorge con un poder... Poder, total, total, total. No, absolutamente poderoso. Hay un Jorge brillando en... Gran Hermano. En Gran Hermano. Acá está Gavito, acá está Gavito. A ver, ¿qué haces Gavito? ¿Qué haces Gavito? Hola, Rial, ¿cómo está? No puedo creer. No, ¿cómo se habla con tanta impunidad de mi nombre, de mi imagen? Pero vos sos un hijo de puta, Gavito. Pero anda a lavar... Te lo corto, Gavito. Cortale. Cortale. Vos sos un hijo de puta. Totalmente empoderado, Jorge. Me voy a... Ahora es el teléfono. No, es genial. Jorge, ¿qué hace Gavito? Empoderadísimo. ¿Cómo lo trae a Gavito, Robert? Le dice, ¿qué hace Gavito? ¿Qué hace Gavito? Mirá, Jorge, yo no me parece que... Vos sos un hijo de mil puta, Gavito. Lo trae así, boludo. Después él decía... ¿Sabés dónde se descubre el poder de Jorge? Con los tatuajes. Los primeros tatuajes de la podada. El Jorge con tatuajes es poderoso ya. Sí, y ahí se vestía en Agustino. Se apendeja. Cuando se empieza a vestir en Agustino. Agustino. Agustino que era... Era Veroni... Veroni real. Da igual. El momento de Niña Loli, a él le hace perder. Eso es Agustino para mí. Eso es Agustino. Eso es Agustino. Ahí lo drena un poco. Sí. Él tiene un gesto muy de él que es hacer así. Así. Sí. Pero no de drogas, ¿eh? Tal vez te he estudiado. No de drogas. Estudiadístico. No, estoy hablando de drogas. Estoy hablando de... ¿Viste? Como... No sé, por ejemplo, el Coco Basile tiene un gesto de hacer así con los ojitos. Está hablando y dice... Y sigue hablando. Escucha, la máquina. La máquina. Antes de pedir, ¿no? Por la máquina. Perdió muy pocas peleas, pero una de las que perdió fue con el de Gran Hermano. San Martín Murro la pierde él. ¿Te acordás? San Martín Murro la pierde, sí. La pierde, la pierde. Señor. La pierde. Ah, vale. Vos tenés calles, ¿eh? Sí. Dale, dale. Vos sos San Martín, yo soy de Murro. Sí. ¿Qué decís? San Martín, Murro. No, no. Para mí perdió por mucho. Pero por mucho. Sí, sí. Esamanito. Me da bronca porque tenés una familia bárbara y tenés una historia de vida bárbara. Pero él estaba nervioso ahí ese día. Sí. Lo sacó, lo sacó. Vos sos un maleducado. Seguís siendo un maleducado. Seguís siendo un maleducado. Salimos de la casa. Es una persona totalmente. Salimos de la casa. Aparte, un tipo completamente acostumbrado al... No, está ahí. No, está ahí. Colón Martín Fierro. Cuando alguien pregunte qué fue la pandemia, hay que poner esta imagen. Qué grande, Luisito. No, no. No, no. No, Luisito. Seguís siendo un maleducado, Manuel. Seguís siendo un maleducado. Ah, Zoom. Un Zoom. Tiene la cantidad de gente que... No, no. Estaba en el... Más de 40 personas involucradas. Eligiendo... Las ternas deben estar eligiendo ahí. Sí, escuchame. Antes que no vayamos... Le matíamos penales. ¿Te acordás acá? Sí. No se movía. No se movía. Igual los cagó. No le pudieran atinar. Capaz que sí. Capaz que sí. Lo vi, lo vi. Por suerte fuimos al corte ese día. Ah, sí. Sí. Me enteró algo tremendo. No, ese día nunca más pude sacarme esa escena. ¿Pero se puede hablar de eso? No, no, no se puede. Después me cuentan. No se puede. Lo que no dice es que... Terrible. Qué horrible. Ahora me cuentan, ¿eh? Mañana voy a estar en Olga. A las 10, Roberto. A las 10 de la mañana. Le mando un beso a toda la gente ahí de Olga, Luquita, Miguel. Voy a estar ahí. Mañana voy a hablar muchas verdades, ¿eh? Mañana voy a hablar muchas verdades. A la mañana. A la mañana voy a ir sin dormir completamente. Madrugando al mediodía. Y pido a la gente que está ahí peloteando, vaya, porque a mí me venden como el campeón del pueblo. Y si no, va por lo menos dos personas. Porque en la esquina de Olga, va, da a la calle. Claro, y vos querés que el campeón del pueblo tenga el pueblo con él. Y que el pueblo acompañe por lo menos tres personas. Porque si San Martín dice, mañana voy a estar tomando un café en Talcabón de Nicaragua. Hay gente que va. Yo no te pido Messi en Don Julio, pero por lo menos dos o tres personas. Una mínima congregación. Una mínima congregación. Un campeón, un cartel. Hace una cosa. Si vos llegás y no hay ni una persona. Andate. Pegá un llamadito y metemos cinco o seis extras. Yo leal lo tengo. Lo voy a poner ahí en la esquina. Vos quedate ahí, leal. Llevalo a mi longa. Para el público del campeón del pueblo, es temprano. Yo lo entiendo. Es verdad. Para el campeón del pueblo es temprano también. O sea, apartamos de esa base. Y bueno, pero si el campeón del pueblo hace un esfuerzo. Y hace un esfuerzo, hagan el abuelo. Como si es fanaticada, no lo va a hacer. Yo les doy todo. Yo les doy mi sangre, si quieren. ¿Con cuánta gente está conforme, Roberto? ¿10 personas? No, 10 personas. 10 personas va a haber. Con un cartelito del campeón del pueblo, yo... A un guantecito. Mañana no hay paro de antes, ¿no? Si vas con un cartel que dice, Robert, cógeme. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. O sea, Robert, tirame para arriba y cogeme. Que es muy vulgar. Y la familia, la familia no te va a comer. No es tan vulgar Robert, tirame para arriba y cogeme. Che. Bueno. Ah, pero a Miguel lo dice. Yo que no. Sí, sí, sí. Pero... Qué frases obscenas que digan, boludo. Te chupo el voto a Robin. Pero, por ejemplo, vos decís que en la cartulinita... Te chupo el voto a Robin. Es muy buenísimo. Sí, sí. Vos decís que el cartel, la Humboldt... Sí, lleno de carteles... Todo es el seno. Sí, sí. Si es una hoja escrita con fibrón, no pasa nada. Che, no sigue el paro de transporte, ¿no? Mañana. No sé. ¿Y para qué sigue la gente? Ah, no sé. Y hoy va a salir micro de... Sí, por eso digo. Yo no pido que se trasladen a la gente. No pido... Eh, pon un micro de 30 personas, ya está. 10 personas, meté tranquilo. 10 personas tiene que haber... Si no me voy... Perfecto. ¿Listo? Me amen la cara, no. Esa cosa, no, no. Listo, dice... ¿Eh? Listo, dice... ¿Listo? Listo. Listo, es increíble. Bueno, listo, ya le gustó el programa. Ya está, leí, por qué querés. Es como los nenes, ¿ya está? ¿Te digo una cosa? ¿Pero cuántos carteles vamos a inventar? Programón, ¿eh? Sí, estoy en programón el de hoy, ¿eh? Estamos cerrando una gran semana. Mañana se viene todo a pedazos. Mañana hay algo, ¿eh? No, mañana tenemos... ¿Qué? Embajada de Estados Unidos. Sí. ¡Ah! ¿Qué viene, Jami, mañana? ¿Vos no viene? Jotito, cabrón. Todo lo que... Mañana tenemos el post-river. Hoy con Nacional. Ah, juega a Boca. Juega a Boca Estudiante. Mañana juega a Boca Estudiante desde las 19.30. Bueno, vamos a estar imprendidos ahí. Vos ya mañana no estás directamente. Aguántate. Adiós. Chau. Hasta luego. Este es un buenito, buenísimo. Adiós.